Estamos conversando, vamos a conversar, con Marcelo Tisera, quien es coordinador de Córdoba Technology Caster, que funciona desde hace bastantes años aquí en Córdoba con un éxito realmente rotundo, porque no se puede calificar de otra manera la forma en que ha llevado adelante sus actividades este clúster. ¿Cómo te va, Marcelo? Un gusto, Gustavo, gracias por la invitación. Estaba leyendo recién, de manera, por supuesto, como hacemos siempre los periodistas, un poco rápido, la cantidad de nuevos proyectos que están siendo incubados, es decir, a los cuales ustedes van a apoyar. ¿A qué se refieren estos proyectos? Concretamente, dame algunos ejemplos, porque es interesantísimo de acuerdo a lo que yo he leído. Sí, aproximadamente hace cinco años que el clúster viene trabajando en su incubadora, incubando más de 35 proyectos. Este año hemos pasado la barrera de los 15, veníamos usualmente por años entre 7 y 8. Este año nos tiramos un poco a la pileta y nos estructuramos para incubar 15 proyectos. La gran mayoría de los proyectos, por ser una incubadora de empresas de software y de tecnología, son proyectos de bases tecnológicas. Tenemos 15 proyectos que están de muy variado uso, para el agro, de gestión, hay proyectos para el retail, para la logística. Todo tiene que ver con las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias disruptivas que tienen. Claro, porque esto es algo tan cambiante en materia tecnológica, ¿no? Claro. Básicamente lo que se busca con ideas innovadoras es darle un modelo de negocio escalable a través de la tecnología. Entonces tenés aplicaciones de trazabilidad con blockchain, de inteligencia artificial, de nuevos procesos de gestión. Hay una de las startups que van para el agro, para monitoreo con drones, con inteligencia artificial y Computer Vision. Es muy variado, pero la verdad que recibimos más de 30 propuestas de proyectos este año, muy interesantes. Pasaron por un proceso de selección a través de un jurado que fuimos filtrando y viendo el potencial de los equipos emprendedores, de los cuales seleccionamos 15 y bueno, este año empezamos a incubar 15. Por supuesto, siempre gente muy joven, ¿no? Sí, es variado, pero nosotros incentivamos que no hay edad para emprender. Sí, sí, ya se sabe. La tecnología va de la mano de perfiles digitales, pero sí, es un perfil joven. Sí, porque en las reuniones de ustedes, que yo he visto el entusiasmo con el que trabajan. Y sobre todo que van adelante a pesar de todas las dificultades que pueden existir. Sí, hoy la verdad que lo que te hace el diferencial y te da esperanza es la capacidad de emprender de Argentina, de diferentes ideas, proyectos que realmente toman la idea y llevan un proceso a llevarla adelante. Nosotros desde la incubadora lo que le damos, le damos mentoreo, le damos un ecosistema a través de las más de 250 empresas que pertenecen al clúster, el know-how que tenemos como empresa, como empresario. Y hay mentores, una red más de 25 mentores en diferentes especialidades, modelo de negocios, tecnología, no sé, inteligencia artificial. Sobre todo para que no haya improvisación en lo que se está haciendo, sino saber a qué hay que atenerse en cada una de esas empresas. Claro, hoy una startup tecnológica cumple procesos en diferentes estados en los cuales nosotros los acompañamos y le damos el apoyo desde el clúster, desde la incubadora, para que se vayan incubando. En el egreso del proceso lo que buscan son fondos de inversión, financiamientos para pasar a otro estadio del ecosistema. Pero la verdad que es impresionante la cantidad de iniciativas que hay y de proyectos innovadores que aplican nuevas tecnologías a soluciones que son totalmente innovadoras. Sí, y eso se ha visto en el pasado, de empresas que empezaron así chiquititas y en este momento son empresas que llegan al mundo entero, ¿no? Por parte de ustedes. Sí, los grandes unicornios en la Argentina son de base tecnológica. Evidentemente hay que apostar, hay que creer. Muchas veces el 99% es trabajo, el 1% es inspiración. Se apuesta mucho al equipo que está atrás del emprendimiento y nosotros abocamos a las personas. Cualquier idea para empujarla atrás a las personas que son jóvenes, que son disruptores, que tienen un uso tecnológico. Es impresionante la cantidad de chicos que muchas veces no terminaron la universidad y están emprendiendo y les va muy bien. Entonces el perfil tecnológico, el perfil de IT, el de software, muchas veces tiene que ver cómo plantean la solución, si es cablable o no y qué tan disruptiva es. Marcelo, felicitaciones y por supuesto el mayor de los éxitos para todos estos chicos que están siendo incubados y que pueden ser en cualquier momento empresas importantísimas en Córdoba y también en el mundo. Sí, sí, de hecho lo que buscamos son empresas de alto impacto, así que estamos en esa búsqueda. Desde el clúster como socio estamos trabajando y apoyando todas estas ideas y estos emprendimientos. Nuevamente muchas gracias. No, gracias a vos. Y en definitiva, recién les decía que estaba viendo el panorama muy negro en materia de agro. Afortunadamente en el caso de la tecnología en Córdoba de estos nuevos emprendedores, lo que se ve es un rayo de sol realmente muy grande. ¡Gracias!